Vamos a hablar con un especialista sobre este tema, con Martín Elisagaray, especialista en tecnología aplicada al apropiador horizontal. La tecnología como aliada entonces de los complejos o de las complejas situaciones de un consorcio. Martín Elisagaray, Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día. Néstor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿es la tecnología una aliada que puede solucionar los desacuerdos adentro de un edificio? Puede ayudar. Como vos bien decís, es difícil, pero sí, puede ayudar. En los últimos años la tecnología justamente, de hecho de la pandemia para acá, empezó a ser muy necesaria en todo lo que es las comunidades, ya sea edificios, barrios cerrados, en cualquier tipo de comunidad, justamente, de hecho en la pandemia ayudó por reglas o por previsiones que hubo de contacto y demás, tuvieron que contratar este tipo de servicios como plataformas, como aplicaciones y demás, y a partir de ahí quedó como una tendencia. ¿Qué hay disponible entonces para los edificios? ¿Qué tecnología hay disponible para gestionar mejor? Mira, nosotros siempre hacemos como un paralelismo de home banking. ¿Cuál es la idea de estas plataformas? Es que cualquier vecino, ya sea propietario o inquilino, tenga una herramienta donde poder hacer absolutamente, o sea, no sé si absolutamente todo, pero tratar de hacer la mayor cantidad de cosas sin necesidad de estar llamando a la administración o tener que acercarse, desde, por ejemplo, hacer una queja o una sugerencia, y que eso sea un canal fehaciente para después poder hacer el seguimiento de eso y determinar el famoso, o sea, nosotros con muchos clientes escuchamos el famoso no, yo llamo a la administración y no me responde, entonces eso genera un roce y un problema con la administración. Con este tipo de herramientas esas cosas tienden a desaparecer. Como también puede llegar a ser, quizás en edificios más modernos, que hoy tienen usos comunes, una parrilla, un salón para utilizar, poder reservarlo también de alguna manera más automática, por supuesto que pagar las expensas de manera online con alguna plataforma de pago. Es básicamente un home banking aplicado al consorcio, salvando la diferencia, por supuesto, de lo que es el banco. ¿Pero qué es una aplicación? En realidad, hoy por hoy se utiliza mucho, son aplicaciones móviles o plataformas web, son los dos canales principales que se utilizan, pero la tendencia es la aplicación. ¿Y cómo es en términos generales esa aplicación? Por supuesto, se descarga en el teléfono, ¿y quiénes alimentan la aplicación? ¿La alimenta el administrador? ¿La alimenta la comisión? Dependiendo de la estructura que tenga el consorcio, si es un consorcio chico, sin usos comunes o sin seguridad, quizás en la guardia, no una guardia abajo, es solamente el administrador quien la alimenta. Pero después, si vos tenés algún edificio con otras problemáticas, con mayor tamaño y mayor envergadura, sí tenés quizás una intendencia, una gerencia. Muchas veces hay comisiones de vecinos que también se quieren ayudar a la comunicación, pero en líneas generales, si el 90% es el administrador quien alimenta el terreno. Ahora, pero, por ejemplo, hay que arreglar la terraza, porque filtra, como todas las terrazas. Sí, totalmente. Y entonces se piden tres presupuestos. ¿Se pueden cargar los presupuestos ahí y los vecinos pueden votar por un presupuesto? Por ejemplo, ¿eso puede ocurrir? ¿Se puede democratizar esa aplicación? Totalmente, totalmente. Es más, la idea es justamente transparentar la gestión del administrador. Entonces, se puede publicar la documentación, se puede votar. Después hay que ver también cada edificio, cada consorcio, dependiendo de la reglamentación, si la votación puede llegar a ser vinculante o no. Eso quizás hay que verlo por asamblea. Por asamblea podés decidir... O por reglamento. Claro, reglamento, por supuesto. Pero bueno, eso se genera en una asamblea, ¿no? No es que cualquier encuesta de un día para el otro es vinculante en un edificio. Ahora, ¿la aplicación no permite hacer una asamblea o también permite una conexión? Tipo Zoom. Sí, hay aplicaciones justamente que sí te permiten hacer asambleas online. Que es algo que nosotros creemos que hoy todavía... O sea, en la pandemia fue necesario. Después, cuando volvimos un poco a la normalidad, hoy no se está utilizando mucho, pero creemos que en el futuro sí las asambleas van a ser 100% online. Porque es la tendencia, por supuesto. Yo voy a las presenciales y son un fracaso. Las presenciales son un fracaso. Sí, totalmente. Totalmente son un fracaso. Nunca vas a tener más del 10% de las personas que viven. Con suerte. Bueno, sí. Pero bajan 10 y hay 10 ideas. Hay 10 ideas y siempre hay alguno que tiene como los 10 poderes. Entonces, esa idea es muy fuerte. La verdad que eso es medio un fracaso, las reuniones de consorcio en líneas generales. Pero bueno, esto quizás el día de mañana empieza a cambiar. ¿Cómo llegamos a esta aplicación? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién la tiene que bajar? ¿Todos la tenemos que bajar? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son los primeros pasos para acceder a la tecnología del consorcio? Mira, hay que contactarse con, en este caso, con una empresa como la nuestra. Nuestra empresa es Simple Solutions. ¿Cómo es? Que es www.simplesolutions.com.ar Y ahí, justamente, se empieza a evaluar quién nos contrata. Si nos contrata la administración, si nos contrata el consorcio. Porque, dependiendo de eso, es a quién se le da acceso. Y se hace un sentido inicial de la herramienta y se empieza a trabajar. Ahora, ¿ustedes también administran? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Ustedes también administran? Si los contratan... Nosotros le damos servicio a los administradores. Nosotros hacemos la administración, si querés, de la herramienta. Nos ayudamos a los administradores y a los consejeros a que esta herramienta funciona. ¿En la comisión tiene que haber un administrador? No necesariamente. Porque tenemos ciertos casos que nos contratan solamente la comisión, exactamente. ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas de comunicación que se hacen entre ellos. ¿Pero ustedes administran la cuenta bancaria? ¿Ustedes administran la contratación de albañiles, plomeros, pintores? No, no, no. ¿Ustedes también administran? En absoluto. No. No, no. Empresas como nosotros, nosotros le damos servicio para que ellos puedan canalizar la comunicación o la gestión operativa. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Ustedes son entonces el vehículo tecnológico para una mejor administración? Exactamente. No lo podés haber dicho mejor. Nosotros somos el caño y lo que está adentro es el consorcio. Correcto. Nosotros somos el vehículo, totalmente. Perfecto. Entonces, repetimos por favor la dirección de ustedes, cómo se puede acceder. Es www.simplesolutions.com.ar Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, una gran idea. Yo creo muy útil, ¿eh? Y el futuro. Bueno, creo que es el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que estamos estancados, ¿eh? Yo te digo, voy a la opinión de que estamos estancados. Siguen los mismos problemas. Seguimos con el problema de siempre. Sí, sí. Igualmente, mira, nosotros hacemos esto hace 12 años y por suerte hemos visto mucho, o sea, mucha evolución en el rubro de administración y consorcio. Así que, no pierda la esperanza en esto. Perfecto, buenísimo. Bueno, Martín Elisagaray, especialista en tecnología aplicada a la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, a vos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.